¡Aquí va mi vida! ¡Aquí va mi vida! ¡Aquí va mi vida! ¡No lo pare! ¡No lo pare! Por tu trabajo, con tu miedo te vas a arrepentir y en mi vida tendrás que pagar todo mi sueño. Lloras y lloras sin alguien que te consuele así que darte cuenta que si te engañan todo el mundo. ¡Aquí va mi vida! No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Síganme que te consuelen Así te harás de cuenta Que si tengas mi abuelo Llorarás y llorarás 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 ¡Agua, aplauso!